El régimen tiránico de Raúl Castro está tomando todas las medidas para impedir que demócratas cubanos asistan a los foros a donde han sido invitados en Lima, Perú, durante el desarrollo de la octava cumbre de las Américas. Como el régimen quiere evitar que la voz del pueblo llegue a estos foros, la Unión Patriótica de Cuba ha decidido entrevistar, darle voz a decenas, a centenares de cubanos sobre diversos temas y sobre todo sobre el tema de la gobernabilidad democrática y la corrupción. ¿Consideras que hay corrupción en Cuba? En Cuba la corrupción es inmersa. El gobierno es externamente y poderosamente confruto entre el pueblo y entre las masas obreras y campesinas. Sí, hay mucha corrupción. Y grande, hay una corrupción grande y esto no se podrá acabar porque el problema es que en un país donde no haya libertad, donde no haya posibilidades, porque tú dices, porque mira, por ejemplo, en Cuba, yo te voy a hablar claro, en Cuba, los millonarios en Cuba casi todos son dirigentes, los jefes, los que tienen dinero, entonces uno es pobre, mira yo como tengo candado, ¿entiendes, Romain? Entonces, en Cuba, donde hay escasez, un poco un sueldo bajo, un sueldo bajo, que el obrero no mira a lo suyo, ni cobra nada bueno, siempre hay corrupción. Sí hay. Sobra. ¿Consideras que la corrupción en Cuba es baja o alta? ¿La corrupción en Cuba es demasiado alta? El gobierno es completamente corrupto. ¿Alta la corrupción hay en Cuba? Es mucha la corrupción que hay. Que no nos dan nada y a los viejos nos dejan que se muera ya, no les dan nada. Alta. ¿La corrupción en Cuba es mayor en los funcionales de bajo nivel o en las altas esferas? No, no, no. La corrupción en Cuba empieza desde abajo, desde los delegados, los presidentes de los gobiernos populares, el presidente del gobierno, los secretarios de partidos de las provincias, es decir, la corrupción en Cuba es general. Cuba, el gobierno es corrupto totalmente. ¿Dónde es más difícil combatir la corrupción, en dictadura o en demanda? La corrupción en Cuba es un aparato que lo controla todo. Se excluyen por sus propias leyes y aplastan y hacen de todo el pueblo lo que le da la gana. ¿Uno es un gobierno democrático o una dictadura? Cuba ha estado dominado por una dictadura, la dictadura de los cachos que lleva más de 40 o 50 años en el poder ¿Qué hacen del pueblo lo que le da la gana? No, yo no la dictadura ¿Por qué? Aquí hay que hacer lo que le llamamos El pueblo no es el que mata Hay que estar obligado a lo que ellos dicen La dictadura